A través de Radio El Shaddai, para más información usted puede llamarnos al 121-895-8313. Que Dios les bendiga abundantemente. Que Dios les bendiga abundantemente. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. A toda la amable audiencia que nos sintoniza en esta hora en el 540 AM Radio Shaddai. Venimos esta mañana con un mensaje de la poderosa palabra del Señor. Hace falta en estos días predicarla y hacer llegar este mensaje a todo aquel que lo necesita. Recibo un cordial saludo. El pastor Eli Fulch, nuestro director del espacio radial Ondas de Salvación. Le saluda a su hermano y su amigo Juan Cáceres. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Fuente de Vida en el 1260 de Suffolk Avenue. Mi pastor Marvin y mi pastora Neida Flores les saludan también. Recuerde que nosotros estamos para predicar la palabra del Señor. Para todo aquel que necesita el mensaje de salvación pueda venir a los pies del Señor. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, Iglesia Pentecostal Fuente de Vida le espera en el 1260 de Suffolk Avenue. Nuestros servicios son el día martes a las 7.30, jueves a las 7.30, sábado a las 7.30 y domingo 6.30 PM. Le saluda una vez más su amigo Juan Cáceres y nos vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20 para la gloria del Señor. Vamos a estar estudiando este mensaje, el cual nos habla acerca de la responsabilidad como iglesia que tenemos de predicar el Evangelio y de cumplir con la comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó como pueblo de Él, como cuerpo de Cristo, como los continuadores de la obra que Él comenzó. Que se expandiera el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que necesite la vida eterna, pues todos lo necesitamos. Gloria al nombre de Jesús. Mateo, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20 para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ir en palabras de oración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre amado, primeramente reconociendo, Señor, que a ti te debemos todo, Padre amado. Desde el aire que respiramos, Señor, hasta el hecho de estar sentado delante de estos micrófonos, llegando a un pueblo, Padre Santo, necesitado, hambriento de tu palabra, Señor. Usted conoce la necesidad, Padre, de cada uno. Usted conoce, Padre eterno, lo que está en los corazones de cada uno, Señor, de los que nos escuchan en esta hora. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, Padre eterno, haciendo obras, milagros y prodigios, Padre eterno, porque el milagro más grande es la salvación, Señor. En el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, Padre eterno, y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Padre amado, predicamos tu palabra. Amén. El Señor estaba hablando, queridos orientes, hermanos, amigos, acerca de que toda potestad se le había dado. La potestad del Señor Jesucristo es eminente. Apocalipsis 5, en sus versículos 12 y 13, habla acerca de que el Cordero es digno de honra, alabanza. Toda potestad se le ha sido dada. Es por eso que él tomaba en sus manos esta comisión y se la transmitía a su pueblo, su iglesia, que somos nosotros. Ese cuerpo redimido, con la sangre del Cordero, esa iglesia encargada de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Pues el Señor partía hacia los cielos a preparar morada, pero dejaba esa comisión encargada a nosotros, la iglesia. Es menester que en estos días, en que el mundo está hambriento, sediento de Dios, incluso cuando ellos no lo reconocen, seamos nosotros los encargados de llevar esta palabra, seamos los encargados de mostrarles que hay un camino diferente, un solo camino, como él lo dijo en Juan 14, 6, que él era el camino, la verdad y la vida. Eso no ha cambiado. Solo hay un camino el cual nos lleva a la salvación, el cual nos lleva a la vida eterna, el cual nos saca de ser mortales y de pasar a vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Pues el Señor les enviaba a sus discípulos con una comisión clara y específica, y que era de hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros vamos a la palabra y averiguamos qué significa la palabra discípulo, es una persona que como alumno sigue las enseñanzas de otro. Era necesario que transmitiéramos como discípulos del Señor Jesucristo todas las cosas que Él nos había enseñado, a guardarlas, a preservarlas, a ponerlas por práctica. Una iglesia llena de poder, porque el Señor Jesucristo no vino solo con palabras vanas y huecas, Él vino con demostración de poder, del Espíritu Santo, de aquel poder que cambia, aquel poder que primeramente salva y después cambia, sana, liberta, ese poder. Es necesario que la iglesia de este tiempo lo siga ejerciendo. Es necesario que la iglesia siga con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó. ¿A quiénes Él envió? Él envió a sus discípulos. Déjame decirte que si tú guardas la palabra, si tú eres primeramente creyente y después practicante de la palabra del Señor Jesucristo, si has creído en el sacrificio de la sangre del Cordero que nos da la vida eterna, tú eres su discípulo. ¿Qué se necesita para ser discípulo? Lucas 14, 27 nos habla de ciertos requisitos necesarios para ser un discípulo de Jesucristo. Dice la palabra, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es necesario que tomemos la cruz del Evangelio cada día. Es necesario que nos paremos incluso sobre la enfermedad, sobre la adversidad, sobre aquello que nos da miedo, aquello que nos detiene, y prediquemos este Evangelio. Porque afuera el mundo está muriendo sin esperanza, sin Cristo. Y somos nosotros la iglesia los llamados a llevar esta cruz. Por aquellos que no le conocen, por aquellos que le conocen y se han apartado. El llamado es para los amigos que nos escuchan en esta hora. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, o si tú lo conociste y te has apartado por otro camino que no es el Señor. Señor, en esta hora el llamado es para que reconozcas en tu corazón que lo necesitas. Como yo lo necesito, como tú lo necesitas, como todos necesitamos de esa vida eterna. Solo hay un camino, una verdad para la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. En esta hora, sirvan estas palabras a través de estas ondas radiales para la reflexión en tu corazón, amigo. Que reflexiones en la vida que tú estás viviendo. Y déjame decirte que hay un camino diferente. Hay un camino donde no te voy a decir que el sufrimiento se acaba, pero te voy a decir que hay una esperanza. Hay una promesa de vida eterna, que es la que nos espera. Una corona incorruptible, la cual ha sido prometida para aquellos que perseveren hasta el fin. Esta vida se va a terminar. Este mundo, como lo conoces, va a cambiar. Viene un juicio sobre la tierra. Y es necesario que escuches a esta hora el mensaje de salvación. Las buenas nuevas de vida eterna que te están llegando hasta tus oídos a través de estas ondas radiales. Es necesario que nosotros, la Iglesia de Cristo, lavados con la sangre del Cordero, tomemos la responsabilidad, como es el título de este mensaje, la responsabilidad de la comisión que el Señor nos ha recomendado. Es necesario que pensemos y que amemos lo que el Señor amó, que son las almas. Que amemos su palabra y que vivamos bajo los términos sobre los cuales Él nos dejó esta comisión. El Evangelio de Juan, capítulo 8, en su versículo 31, nos habla de un requisito para poder ser sus discípulos. Es que la Iglesia tiene que entender que para poder ser discípulos, nosotros tenemos que primeramente ser un discípulo. El Señor dejó explícito en su palabra quién era su discípulo. Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, El requisito número uno, creer en la salvación que Cristo nos da. Y el requisito como iglesia para ser discípulos de Cristo es guardar su palabra, permanecer en ella, en toda su palabra, no solo una parte, en todo lo que Él le encomendó, en todo lo que Él nos dijo que guardáramos. Porque es necesario vivir el Evangelio puramente, el mismo Evangelio. El Evangelio no ha cambiado, hermanos. El Evangelio no ha cambiado, lo que hemos cambiado somos nosotros. El Evangelio es el mismo. El Evangelio de poder, el Evangelio de cambio, de salvación, es el mismo Evangelio. Somos nosotros los que hemos cambiado la forma de predicarlo. Es necesario que volvamos a la senda antigua. Es necesario que tomemos la responsabilidad como iglesia. Demostrar a un Cristo de poder, un Cristo de amor y misericordia. Pero una palabra que hay que vivirla como Él la dejó establecida. La palabra no ha cambiado. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. O sea, una promesa y el Señor no miente. Tenemos que vivir bajo los términos que Él ha establecido para ser llamados discípulos de Él. Es que no podemos pretender hacer discípulos cuando nosotros no somos discípulos. Gloria al nombre de Jesús, mi alma le alaba. Es necesario que mostremos ese testimonio de iglesia de Cristo. De un corazón cambiado, lleno de frutos. Para que podamos hablar las buenas nuevas de salvación. Es necesario que el mundo vuelva a creer que el evangelio cambia. Que vuelva a ver las señales y prodigios que acompañaban aquellos que predicaban su palabra. Si se ha perdido ese poder, es porque no estamos predicando el mismo evangelio. Es porque nos hemos llenado de entretenimiento, mas la palabra ha sido puesta de lado muchas veces. Volvamos a la senda antigua, a predicar su palabra, a predicar este evangelio de poder. A centrarnos en Cristo en nuestros mensajes. A centrarnos en Cristo en nuestras enseñanzas, en nuestras iglesias. A darle toda la gloria y toda la honra al que se lo merece. Aquel que viene por su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor decía que guardáramos todas las cosas. Todas las cosas que Él nos había enseñado. Es necesario guardarlas todas. Y predicar la palabra completa. No solo la mitad. No solo lo que nos conviene. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulos 3, en su versículo 16 y 17. Habla de la palabra y lo que tenemos que guardar. Amén. Dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestras obras hablan de nuestra conversión. Nuestras obras hablan de los frutos que como cristianos nosotros guardamos dentro. Tienen que ser exhibidas al mundo. Un mundo necesitado. Un mundo hambriento. ¿En qué creer? Porque cuando estábamos en el mundo creíamos en cada cosa que nos ponían enfrente. Necesitamos llenar ese espacio que solo Cristo puede llenar. Necesitamos en quién creer. Y qué mejor que creer en la verdad. Qué mejor que creer en el camino, la puerta angosta, esa que nos lleva a la vida eterna. Vienen juicios sobre la tierra. Es necesario volver a predicar sobre el arrebatamiento, predicar sobre el infierno, condenar el pecado. Porque ese es el evangelio que Cristo predicó. Esa es la palabra que nos dejó como herencia para llevarlo a aquellas generaciones que no iban a querer creer en él. El mundo está necesitado de esta palabra. El mundo está necesitado de este evangelio. Que nosotros tenemos que primeramente vivir y luego predicar para arrebatarle las almas a Satanás que el Señor lo reprende en esta hora. Si usted se pone a pensar, cuánta gente hay en el mundo creyendo en doctrinas y religiones falsas. Y se están condenando continuamente. Cada minuto son cientos que van al infierno. Y nosotros la iglesia muchas veces estamos sentados o dormidos en nuestros laureles. Y no tomamos la responsabilidad de predicar este evangelio. Es necesario que volvamos a este evangelio. Es necesario que amemos lo que Cristo amó, que son las almas. Es necesario que odiemos lo que Él odió, que es el pecado. Es necesario que hablemos lo que tenemos que hablar, que es su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Todos tenemos en nuestros hogares familiares inconversos, en nuestras familias, los cuales necesitan de una palabra, que les hablemos de algo verdadero. Pero muchas veces nosotros no guardamos este evangelio, esta palabra, estas buenas nuevas de salvación solo para nosotros. Es necesario que tomemos responsabilidad y lo prediquemos. Es necesario, amigo, tú que me escuchas. Que conozcas la palabra del Señor. Que conozcas a Cristo. Porque no te predicamos una religión. Te predicamos eso, un evangelio, una vivencia, una experiencia con Cristo. No te estamos predicando, dogma de hombres. Te estamos predicando el que es la verdad, al verbo, aquel que es la vida eterna, aquel que descendió del cielo y volvió a subir y está preparando moradas para aquellos que creamos y vivamos por su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Si usted no tiene donde congregarse, amigo, si esta palabra está llegando a tu corazón. Nosotros te esperamos en el 1260 de Suffolk Avenue, Iglesia Pentecostal Fuente de Vida, mis pastores Marvin y Eneida Flores, y su número de teléfono 631-838-3422. Si esta vida no te ha dado nada bueno, Cristo tiene lo mejor, que es la vida eterna. Del mundo no sacamos nada. De vivir sin Cristo no sacamos nada. Es necesario entregarle nuestro corazón al Señor. Es necesario que volvamos, la iglesia, aquel primer amor. Aquel amor que nos impulsa a hablar de estas buenas nuevas de salvación. Iglesia, no tengamos miedo. Dice la palabra que si nosotros nos lo negamos delante de los hombres, Él nos va a negar delante del Padre. Ahí al lado tuyo, en la estación del bus, ahí en el laundry, en tu trabajo, en tu misma casa, hay alguien que necesita esta palabra. Hay alguien que necesita que tú les muestres al Cristo que ofrece la vida eterna. Al Cristo que cambia, al que liberta. El que te salude en esta hora es un ex delincuente, un borracho, un drogadicto, pero rescatado y redimido por la sangre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. El Señor notejo en esta palabra una promesa la cual dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No temas. Mire que lindo está esto, ponga atención. Dice la palabra en Mateo 18.20 que donde hay dos o tres congregados o reunidos en su nombre, ahí estaría Él. ¿Por qué dos o tres? A mí me llama la atención, ¿por qué dos o tres? ¿Sabe? Porque este Evangelio comienza en casa. Dos o tres. Porque dos o tres es una familia. Dos o tres. Porque tiene que haber un padre, una madre y un hijo. El Evangelio y las buenas nuevas de salvación se comienzan a vivir en el hogar. Nuestros hijos muchas veces, iglesia, están siendo descuidados por nosotros. Porque nos preocupamos por nosotros vivir una vida piadosa, una vida muchas veces hasta religiosa. Pero nuestros hijos están siendo olvidados. Es necesario que como el Señor le decía al pueblo de Israel, háblale a tus hijos esta palabra de mañana, de tarde, de noche, a la hora de comer, enséñales a orar por los alimentos y a dar gracias al Todopoderoso por la vida que tenemos, por el aire que respiramos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el Señor decía donde hay dos o tres, la familia es ese núcleo. Dos o tres es tu familia. Dos o tres son los que viven contigo y que muchas veces son olvidados y no les estamos repartiendo este pan de vida. No les estamos compartiendo estas buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor. Es necesario, hermanos, que nuestros hijos conozcan este evangelio y que les demos testimonio que somos cristianos, que somos siervos del Señor. Porque quién sabe, quién conoce si somos cristianos o no, son los que viven con nosotros. Damos testimonio, hermanos. Y empecemos en nuestro hogar a hacer altares familiares, a derribar las fortalezas que el diablo quiere levantar en la mente de nuestros hijos por la palabra del Señor. Bajo la unción del Espíritu Santo. Quise la palabra que es necesario que aquel que se acerca al Señor le crea que le hay y que es galardonador de los que le siguen. necesitamos creer que nuestros hijos son de Dios, que nuestras familias son libres para la gloria del Señor, que nuestros hijos son ministros de la palabra. declárelos bajo la voluntad del Padre, el cual le dejó la promesa que dice que nomás crea usted y toda su casa será salva. Gloria al nombre del Señor. En esta hora, iglesia, el mensaje es a nuestra conciencia y nuestra manera de vivir el Evangelio, a nuestra manera de predicarlo. En esta hora, el mensaje es, amigo, tú que todavía no tienes a Cristo en tu corazón o tú que te has descarriado y te has apartado de los caminos del Señor, volver a la senda antigua y reconocerle en todos tus caminos y ponerlo a Él por primer lugar. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita más figuras políticas, el mundo no necesita más figuras económicas, lo que necesita es la figura, aquella figura que es todo, aquel Dios eterno vivo, el que vive y reina por los siglos, el que nos da la vida eterna, mi Señor Jesucristo. Eso es lo que necesita conocer el mundo porque los tiempos son malos y el tiempo se acaba, iglesia. El tiempo se acaba. El Señor Jesucristo está a las puertas y no podemos nosotros seguir desperdiciando el tiempo, preocupándonos por las cosas terrenales. Es necesario que pongamos la mirada en las cosas no perecederas, en la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Es necesario que empecemos a vivir de acuerdo a su palabra y empecemos a hablar este evangelio a todo aquel que tengamos de frente. Mi alma le bendice. Ya no se habla del rapto. Pensamos que el Señor no viene. Déjame decirte en esta hora, el Señor viene por su iglesia. Estemos o no estemos preparados, el Señor viene. Lo que nos corresponde es estar a cuenta. Lo que nos corresponde es estar preparados, esperando la venida del Señor. Él prometió que venía y viene iglesia. En pronto, en breve viene. Tenemos que estar a cuenta y preparados. Tenemos que arrebatar las almas al enemigo. Gloria al nombre del Señor. Nuestros países llenos de violencia, jóvenes, en la flor de su juventud, pereciendo. El corazón de nosotros como iglesia, como cristianos, tiene que conmoverse y tiene que hacernos caer en la cuenta que hay que levantarnos con esta palabra y llevárselo a aquellos que están pereciendo sin Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Todos son almas de salvación. Gloria al Señor. Es necesario el libro de Lucas para ir cerrando el libro de Lucas en su capítulo 15 y versículo 11 habla de una parábola del hijo pródigo. Así está el mundo ahora mismo, así está la sociedad ahora misma como aquel hijo pródigo que se apartó de su padre, que se ha apartado del Señor y que está viviendo entre cerdos y está deseando las algarrobas que los cerdos están comiendo. Pero ahí afuera hay tanta doctrina falsa, hay tanta cosa que está solo dándole bocaditos para matarles el hambre cuando en realidad el hambre que tiene el mundo es de Cristo, de esa palabra, de ese alimento sólido y verdadero que es su palabra, su evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Es necesario que el mundo regrese a su padre que diga como aquel hijo cuando gastó su herencia y diga volveré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y contra ti. Amigo que me escuchas en esta hora reconocelo en tus caminos, él está con los brazos abiertos para recibirte, las consecuencias no se borran, pero hay una vida eterna que te espera si tú te arrepientes y le entregas hoy tu corazón al Señor. La sangre del Cordero sigue vigente, la sangre de Cristo todavía sigue salvando, la sangre de Cristo todavía sigue borrando pecados, mi alma le alaba, mi alma le bendice. Recuerde, esa es nuestra responsabilidad. Una vez más saludamos al Pastor Eli Fulch, Director del Espacio Radial Ondas de Salvación, a mis pastores Marvin y Eneida Flores. Recuerde, lo esperamos en el 1260 de Suffolk Avenue. El número telefónico es 631-838-3422. Si tú estás cansado de la vida que te estás llevando, si tú estás cansado de los golpes que la vida y Satanás te están dando, ven al Señor. Él te está esperando. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y le defiende. en esta hora este ha sido mi mensaje y espero de que lo tomemos en cuenta. Iglesia es nuestra responsabilidad. Iglesia es nuestra responsabilidad. Mira a tu lado, mira a tus hijos, mira a tu familia. Necesitan esta palabra. Mira al perdido en la calle, mira al pandillero, mira a la prostituta, mira al homosexual. Hay una palabra de salvación para ellos. Hay una sangre que se derramó para que puedan ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Este ha sido el mensaje que hemos traído en esta mañana y espero que haya llegado a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Una vez más, los números de teléfono son 631-838-3422. Mi pastor Marvin Flores estará esperando tu llamada. Si no tienes transporte, nosotros pasamos por ti, te llevamos ida y vuelta. Que el Señor los bendiga en esta hora, rica y abundantemente. Gloria al Señor. Dios les bendiga, estando a el pastor el report para invitarles a escuchar mucho el programa. Gracias.